La seguridad vial siempre será uno de los pilares de la Ruta del Sol Sector 2. Generar la cultura vial desde la infancia hace parte del plan social básico de la concesionaria Ruta del Sol. Esta vez se realizó una actividad con los niños de primaria del Colegio San Alberto Magno. Nosotros hoy estamos realizando una campaña de movilidad segura que se llama Cuida tu vida, chico, sea un buen peatón. Sobre todo para niños que son en peligro, ellos se ven todo el tiempo cuando pasan la vía, cuando van aquí que la gente no reduce la velocidad. Estas campañas ayudan a reducir las cifras de accidentalidad en este sector y se realizan de forma didáctica. Por medio de títeres, haciéndoles una ubicación de cómo deben ellos ser unos buenos peatones, cómo deben montarse uno solito en la cicla y así poderla conducir seguramente hasta su casa. Importante, sí, importante que los niños conozcan, reciban instrucciones sobre el comportamiento en las vías, sobre el cuidado que hay que tener en las calles, en las carreras, en las vías sobre todo, en las carreteras. Aprender los cuidados que se deben tener al transportarse en una motocicleta o en un vehículo particular fueron algunos de los temas tratados durante esta actividad. Y que estas señales les ayudan a ellos a comunicarse con la vía diariamente, así teniendo mayor precaución y teniendo mayor prevención y cuidando su vida, que es lo más importante, que los niños no se vean envueltos en accidentes. Es una vía muy importante, la Ruta del Sol es una apertura al desarrollo de la zona norte de Colombia con el centro del país. En la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 es una prioridad la seguridad de los usuarios, peatones y vecinos de la nueva carretera.